El alminar o minarete son términos que se refieren a las torres de las mezquitas musulmanas. Ambos nombres proceden del latín minar, que significa faro, ya que en siglos pasados era frecuente la colocación de luces en los minaretes para orientar a los viajeros hacia la ciudad. Desde estas torres se realizaba el adán, es decir, la llamada a la oración llevada a cabo por el muecín o almuédano cinco veces al día. Para ello, el minarete suele tener en su parte más alta un balcón que lo rodea, desde el que se efectúa la llamada. Actualmente el almuédano se suele ayudar en un sistema megafónico para que se oiga con mayor facilidad en las grandes ciudades. Un ejemplo famoso del minar es la Giralda de Sevilla, la última parte que queda intacta junto al patio de los naranjos de la antigua mezquita, sobre la que actualmente se erige la catedral gótica de la ciudad.